No estamos solos. Saludamos también, como no, a nuestros amigos de Tumbes. Tumbes en el 100.5, 100.5 FM. Muy bien. Ahí está, Tumbes. Y ahora nos vamos hacia la selva peruana, la selva nororiental. Yurimahuas en el 90.9 FM, 90.9 FM. Un saludo a nuestro amigo, Antony Choi. Muy bien. Y ahora nos trasladamos a la región de Pasco. Pasco en el 101.5 FM, 101.5 FM. No es cierto, a todos los que viven cerca del lago Junín, en Carguamayo, en Cerre Pasco, en la entrada de Noroya. No, este, un fuerte abrazo de aquí, el programa No Estamos Solos. Ya saben, transmitimos los sábados y domingos de 9 de la noche a 12 de la noche. Y ahora nos trasladamos a la costa. Pisco, Pisco, Departamento de Ica, en el 89.3 FM, 89.3 FM. Y por último, a nuestros amigos de Huánuco. No es cierto, los caballeros de León de Huánuco, en el 90.7 FM, 90.7 FM. Ok, muy bien, muy bien. Bien, queridos amigos, estamos con el tema de Sistema de los Mediums. Realmente nos podemos comunicar con seres del más allá. Y estamos con Margarita Torres, ella es Medium de Arequipa. Y justamente nos está contando sus experiencias. Margarita, entonces cuéntanos, ¿cómo es este tema de que permanentemente tú paras escuchando y viendo estos seres del más allá? ¿O es de vez en cuando? ¿Es cuando tú lo quieres? ¿Cómo se presenta eso? ¿Cómo convives con este fenómeno, Margarita? Bueno, sí, yo los veo, pero he aprendido como a bloquear un poco, ¿no? Porque llegó un momento en que a veces hasta me confundía, porque no sabía si estaba mirando una persona de acá o una persona de allá. Ya, claro. Entonces, tanto así era mi confusión, entonces que yo poco a poco con el estudio y la práctica he ido bloqueando, ¿no? Pero sí siento su presencia, o sea, no los veo ya tanto, pero siento que se apegan a mí y siento la presencia, ¿no? Y ahora... ¿Cómo sentir la presencia? ¿Es como una energía? ¿Es como un frío? ¿Es un presentimiento? ¿Los ves de costado? Porque, por ejemplo, mucha gente me cuenta eso, y a mí me ha pasado también, que estoy yo haciendo algo y de repente de costado, de reojo, como que veo que una sombra pasa, un ser pasa. Pero bueno, yo no soy ni medio ni vidente, pero ¿cómo se siente esto? ¿Cómo tú sabes de que está una presencia no humana, viva, digamos, cerca a ti? Mira, hay varios tipos de mediunidad. No es así para todos los medios, ¿no? Pero en mi caso, hay varias formas de las que yo siento, ¿ya? Ok. Hay una forma es de la que, por ejemplo, siento como un escalofrío en todo mi cuerpo, o un hormigueo en cierta parte, y sé que en ese lado está el espíritu, en ese costado. Ya, ok. Hay otra forma también, que de repente de la nada me vienen dolores en el cuerpo. ¿Dolores? Ya. Exacto. Entonces, de repente me hacen doler fuerte el estómago, o si no, me duele el pecho, o me duele, me da tos, quemazón. ¿Por qué? Porque me transmiten la forma como murieron. Por ejemplo, a veces me duele el estómago porque murió con cáncer en el estómago, o me quemaba el esófago porque se tomó veneno, o un pato en el corazón, y todas esas sensaciones me la transmiten, los dolores. Ok. Ahora, ¿también escuchas voces, o sea, mensajes, por ejemplo, Margarita? Sí, sí escucho voces, me muestran, y junto con las voces me muestran como imágenes o recuerdos que no son míos, ¿no? Entonces, el espíritu se presenta y me muestra como si pequeñas fotos de imágenes, y eso yo lo traduzco, ¿no? Y le digo a la persona familiar, le digo, me está mostrando tal cosa, y el familiar le dice, sí, los espíritus me muestran cosas que solamente es algo muy íntimo entre su familiar y él. Ok, muy bien. Ahora, cuéntanos, tú me viste una experiencia muy interesante de un accidente mortal en Chombivilcas. ¿Cómo fue esto, Margarita? Bueno, pasó el accidente, y pasados unos días me llamó unos familiares, justo de uno de los chicos que se cayó ahí en esa combi, ¿no?, en Cusco. Para esto, el espíritu se comunicó conmigo y nos fue narrando poco a poco dónde estaba quedando el cuerpo, porque el río ya es muy fuerte en épocas de febrero que cayó, en épocas de lluvia. El río crece bastante, porque por todos lados se alimenta, ¿no?, ese río. Ya, muy bien. Era un bus que había caído al río, una combi, ¿con cuántas personas? ¿Cómo fue el tema? No recuerdo cuántas personas, pero la mayoría fallecieron y solo una se salvó, nada más. Ah. Pero estaba llena la combi, sí, solo una se salvó. ¿Y cómo fue que tú te solicitaron tu ayuda para encontrar a las personas que habían desaparecido en el río? ¿Cómo fue tu contacto, tu conexión? ¿Tú fuiste, te llamaron, tú te presentaste solita? Sí, claro, claro, me llamaron, me llamaron y a su vez también el espíritu ya estuvo, ¿no?, ya se contactó conmigo también a la vez. No sé cómo lo hacen allá en la espiritualidad que coinciden con eso. El asunto es que este chico se comunicó con sus familiares, dijo muchas cosas, empezó a decir su ubicación. Me empezó a decir la ubicación, ¿no? ¿De su cuerpo? Entonces, claro, de su cuerpo, exactamente. Yo, para eso, yo no conozco para nada esa zona, no conocía para nada. Para nada. Entonces, yo estaba veraneando acá en Camaná. ¿Ya, en Camaná? Sí, entonces, el espíritu me mostraba imágenes de allá, de Ligue. ¿Ya? Entonces, con sus familiares, y le dije, me están mostrando unos ladrillos que están totalmente separados. Y cuando ya viajé, la familia me llegó hacia allá. Efectivamente, ese lugar que me mostró existía, ¿no? Y también había estado ahí. Pero justo cuando llegué a ese lugar, el mismo espíritu se volvió a comunicar conmigo. Me dijo, ya no estoy ahí porque el río me ha arrastrado. Entonces, búscame más adelante. Y así estuvimos buscando, buscando. Entonces, ya, pues, porque lo encontraron en mayo, el Día de la Madre. Por eso, todo ese tiempo, todo ese tiempo se estuvo comunicando con sus familiares. Este chico. Ajá. ¿A través tuyo? A través. ¿Y qué le decía, por ejemplo? ¿Qué le decía, por ejemplo? Bueno, en un comienzo, bueno, este chico no quería que lo encuentren, que lo busquen, porque él decía que su cuerpo estaba maltrecho, ¿no? Ah, ok. Y que a él no le parecía, pues, que lo vean así. Entonces, él era un espíritu muy, es un espíritu muy desprendido, ¿no? Ok. Pero a tanta insistencia de la familia, entonces, este joven, este, dijo, bueno, ya, me van a encontrar y va a ser el Día de la Madre, dijo. Ya. Efectivamente, el Día de la Madre y en tal sitio me van a encontrar. Y fue una experiencia muy bonita, porque él mismo se siguió comunicando con su familia después, y él mismo preparó su velorio, preparó su entierro. Él me decía, yo quiero que al momento de enterrarme lancen globos blancos. Y efectivamente así lo hicieron todos, y fue una experiencia para mí única y muy bonita. O sea, entonces, yo sé, por ejemplo, que en los Estados Unidos ha habido casos, ¿no?, que han trascendido en la prensa acerca de personas, por ejemplo, o desaparecidas, o también de crímenes irresueltos, ¿no?, ¿cierto? Lo que el programa Cold Case, ¿no?, lo que se llama esos casos que quedan sin resolver, y que han recurrido a videntes o a medios para que le den información y la policía pueda desarrollar su trabajo, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, personas desaparecidas, la ubicación, o algo por el estilo, ¿no? ¿Tú crees que la mediunidad también pueda servir para eso, para apoyar en determinados casos a la policía? Claro que sí, ayuda bastante, pero mira, no depende del medio, sino depende del espíritu, que quiera comunicarse y quiera decir dónde está, ¿no? Porque todo como, cuando yo hago una comunicación, mayormente yo entro en trance, y luego yo no me acuerdo. No te acuerdas de lo que dices, ahí voy a estar grabando. Mira, vamos a hacer una cosa, Margarita, vamos a hacer la pausa, vamos a seguir con este tema.